Si te metes a la tienda del juego puedes ver una división de robots, armas, ítems Y está la tier 1, la tier 2 la azul, la tier 3 está lila y la tier 4 está dorada Se supone que esta parte es la mejor Necesito que me dejes en los comentarios cuál piensas tú que es la peor opción en cuestión de beneficio Porque estos robots cuestan más para subirlos de nivel Yo voy a hacer un vídeo hoy con la peor opción para mí Tengo un top 3, este está en el top 3 junto al Hawk Y déjame cuál otra opción piensas que pienso que no sirve Pero en este caso lo voy a poner sumamente chetado para que ustedes vean el poder de la meta Y se den cuenta que pues las cosas nuevas tienen demasiada ventaja A pesar que este robot no funciona bien para ligas altas Dot Subdued que son las armas más chetadas que hay en el juego hoy en día Son mata meta, mata hacker, mata toda vaina 600 metros de alcance y lo que la vuelve tan fuerte es ese efecto Ross Que no te deja recuperar vida con nada Yo me doy cuenta cuando la gente hacke porque le hago daño con esto Le aplico el efecto y así todo, recuperan vida como locos Y no se puede ¿no? Y le voy a colocar este drone que es el mejor drone A nivel 1 es sumamente bueno y ya maxiado así como está Es la mejor opción para robots viejos Y le coloqué Trixie Hope con esta habilidad que se llama experto en escudos de energía No me salía electricista loco, no sé por qué Para que se llene más fácil esta cuestión del escudo Le coloqué dos fortifiers, ¿sí? No tengo nada que ver con nuclear amplifier, nada Voy a pelear prácticamente con las armas y este va a ser el módulo para recuperar vida El Jagger no me gusta por su mecánica, no encaja bien, te quedas pegado en muchos lados Te traspasan el escudo y te bajan muchísimo la vida Si tienes rompescudo te matan de una vez Entonces voy a probarlo a ver cómo funciona este 2024 Y si con todos estos cambios que le he hecho Colocándole cosas súper meta, cosas súper nuevas Esto se vuelve competitivo o decente Si te gusta esta clase de contenido no se te olvide de darle like y suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo papi Yo voy a probar el Jagger de una forma que me imagino que va a estar sumamente chetado Pero para mí en lo personal este es el peor robot sin duda De esta tier clasificación T4 en pocas palabras Si ves que aguantó como loco el escudo Aegis Es porque tengo dos fortifiers Y tengo la habilidad que me ayuda con eso Pero fíjate que la restauración no es tan buena Y llenarse otra vez Pequeño detalle allí Estoy en modo camper, en modo me quedo hacia atrás Para tener un poco más de aguante No me quedo donar pero si viste como le di durísimo a ese man Aguanté y le di Déjame ver si le puedo seguir dando Porque cuando yo veo que alguien se pasea así Como que si no hubiese nadie Delante de él O sea que nadie le puede hacer daño Yo digo algo pasa aquí ¿no? Algo pasa No sé qué es pero algo pasa Me ha echa para atrás A ver si puedo ayudar el equipo aquí Ok Esto es un Lynx Y aquí este es todavía ¿no? Se supone que tengo el arma este incorporada aquí ¿no? Bueno estoy dando buen soporte Hasta el momento no siento que es una basura Yo veo que lo venden con otras armas Y otro piloto Yo le coloqué Trixie Hope Que es el mejor piloto para los robots viejos Que no funcionan bien ¿no? Y bueno Estamos haciendo un desempeño decente Pero mira lo que tengo Si tengo todo lo chetado No te caigas a coba Con ese aspecto Tengo software Que es lo más chetado Que hay ahorita en el servidor Tengo Seeker Que me ayuda muchísimo también O sea Tengo todas cosas De alta gama Por así decirlo O de alta calidad ¿no? Que voy a utilizar la sanación Porque alguien me traspasó ya el escudo Listo Asistencia No estamos tan mal Que se cambió solo No estamos tan mal Como imaginé Que iba a estar Estoy sorprendido Ojo que estoy sorprendido Pero tampoco es que Me han atacado así Haciéndome focus Para ser también sincero Así Fíjate Este man quizás Estaba molesto Conmigo Entonces vino A atacarme De cerca ¿sí? Vamos a ver si este man Termina de venir Me voy a ocultar un poco Porque El escudo Ya no lo tengo Disponible ¿no? Y me va a terminar Matando Cualquiera de estos dos Estoy sorprendido Con el links Porque se supone Que no puede recuperar vida Ese es el efecto ¿Sí? Y bueno Aquí tengo esto Déjame ver Si me puedo ver Ayudado aquí Por el compita Ok Déjame recuperar vida Pues ha sido bueno Ponerme la vaina De 200 Para te pasar escudo Pero bueno Quise Trixie Hope Porque me pareció Mejor opción Trixie Hope Y ese Ese módulo Pues Para que tener Trixie Hope ¿Verdad? Que esto es un tanque Ya salió El man con titán Y creo que ya pues Hay que sacar titán Ya con un robot Puede sobrevivir Los primeros 4 minutos Yo ejemplo Diría que No es mala opción Si ya con un robot Sobrevive 4 minutos De batalla Diría que no es mala opción Ojo No campeando ¿no? Estoy sobreviviendo Haciendo un trabajo decente Pero estoy en modo decente Este más viene para acá Déjame ver Si puedo sobrevivir Va a caer donde Cayo aquí Déjame ver si lo puedo matar Antes que me maten Está Está decente Sorprendido Yo te voy a ser sincero Estoy sorprendido De cómo aguantó A pesar de que tiene Todo lo chetado Estoy sorprendido Porque hoy en día Es muy fácil O sea El escudo me quedó Bastante bien O así decirlo El escudo me quedó Bastante decente Ahora Este man Este mino No vio al lado Y desperdició su habilidad ¿No? Desperdició la habilidad Ay Y se echa para atrás Y para adelante Estamos mal Ya estamos mal Tienes que tratar De mirar Hacia los lados Porque yo Nada más Estoy tratando De esquivarte a ti Que te estamos viendo Como loco ¿No? Y déjame decir Me puedo subir Aquí ¿No? Déjame decir Me puedo subir Uf No pude Me caí Calcule O sea El salto Rebote Las nalgas Ahí Y me caí ¿No? Pero igualito Pues este man Del pack Finder Me aumentó Ahí el daño Como quien dice ¿No? Esa es la habilidad Del pack Finder Yo tengo el pack Finder Pero no lo he usado ¿No? No lo he usado Ya subí el piloto Ya subí muchas cosas Pero no lo he usado Pero aquí ahí viene uno Y me da un poquito De miedo Que me hagan la misma paja Mira A este man Le hicieron hacer El pack Finder Y no sé Por qué sigue Caminando Tampoco sé Por qué se vino Así Hacia adelante Pero bueno Ya son Elecciones De cada quien Pero yo Lo que estoy haciendo Es aplicando justicia Estoy ajusticiando Todo manco Que se me ponga Por el fuente No me importa Nada No me importa Un carajo Ahí viene otro titán No Necesito ir por esta baliza Ya que mi equipo No O sea Está jugando bien Pero no avanza Por este lado Entonces Terminamos siendo La derrota ¿No? Ok Aquí hay un man Déjame decir Pongo esto aquí Puso Puso muy tarde Ese escudo Y yo voy a tener Oblita La nave ¿No? No sé Qué va a hacer La nave Me va a dar sigilo Por tres segundos Déjame ver Qué va a hacer Si saqué ahí No sé Qué carajo Voy a hacer ¿No? No me quedo A saltar Pero ya tengo El escudo ¿No? Ya tengo el escudo Así que puedo saltar Él va a saltar Pero faltan Tres segundos Para que tenga El escudo Cuando él ponga El escudo Yo lo pondré También Y me quedo Con la ventaja De un Un segundo Quizás Me voy a quedar Con la ventaja De un segundo A ver Si le puedo Tumbar La vida Lo suficiente O él Me termina Matando Bueno Al final Fui yo Si es la vida Bro O sea Yo cuando juego Pues Hasta cuento Los segundos De las habilidades Y todo En mi mente ¿No? Pero bueno Ya esos son Estilos Veteranía No sé Es más Yo no sé Si esa palabra Existe ¿No? Veteranía Experiencia Debe ser Más bien Mira Nos robaron La baliza De allá No mames Loco Pero no Bueno Este man Se va a robar Esta súper bien No puedo seguir Necesitamos Unas balizas O sea No puedo ir Hacia adelante Sin balizas Y aquí Este man Tiene un Dagon Y ya sabemos Que el problema Del Dagon Es precisamente Que está Bugueado También El escudo No siempre Pero hay gente Que lo buguea Y te salió Una nueva Torreta De De energía Esta Y bueno Imagínate El bugueo Debe ser Brutal No lo he probado Es lo que me imagino Ajusticiando Haciéndole el favor Esto que es Esto de ser Esa arma nueva Es un titán Parece Parece un raptor ¿No? O sea Me pareció muchísimo Un raptor Loco Pero muchísimo 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 Pero es un Minos Con el arma Esta Pantaruel Creo que A un Minos Esa arma No le queda A ese titán Obviamente A un Minos No sé Quizás De prueba No sé Alguien normal Con un Minos No lo usa Con esas armas Pues En pocas palabras Y vamos a caer Estuvo bien O sea El Jagger Me ha dejado Sorprendido ¿Sí? Pero ¿A qué costo? Drone chetado Armas chetadas Full pilas de energía No se te olvide No se te olvide Que si te gusta Esta clase De contenido Dale like Suscríbete al canal Y déjame en los comentarios ¿Cuál es el peor? O el que no te gusta A ti De robots T4 Y quedo sorprendido De lo bien Que está medio Funcionando esto Si cuando digo medio Pues tampoco es que Vas a ser un asesino Yo creo que El principal problema Es la movilidad Que él Tiene ¿No? La velocidad Se queda muy lento Allí pegado Y eso Creo que es el lado Negativo De él Realmente Pero del resto No es que No sirva Creo que funciona Normal ¿No? Me asusta Un poco este No sé Que armas tenía Y déjame ver Si me pongo aquí Con mi escudito Este se va a ir Por allá Pero yo tengo Hasta 350 metros Tengo sigilo Oh loco Este man Me puede matar Rapidísimo ¿No? Ojo que este man Me puede matar Uf Aquí llegó un Chen Low Bueno Menos mal que me llegó Un Chen Low Manco Tenía apoyo Obviamente ¿No? Ojo que tenía apoyo Ok ¿Qué más salió Por aquí? No Es que me vio Con el Jager Dijo No Esto es comida Para el Chen Low Así dicen en Facebook Tú preguntas algo Y te dicen Comida para Chen Low Comida para no sé qué Comida para mi Fenway No sé qué Aquí fue cazado El Chen Low Fue comida Para el Jager A ver ¿Qué más hay Por aquí? ¿Qué? 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 Aquí vivo Que disparan Pero no hay nadie El Bros Es de pendejadas Estoy sorprendido De que No sé Los enemigos No avanzan Yo no puedo avanzar Porque con esta lentitud Avanzo Y me parten Yo soy bastante sincero Pero estoy sorprendido Que los enemigos No están avanzando Bros Dejame meterme Aquí abajo Me voy a meter Aquí abajo Abajo De este puente Aquí Que voy a tener Cobertura De la parte De arriba Y voy a tratar De hacer daño Para este lado ¿No? Ok Esto creo que Es un Pathfinder Si no me equivoco Déjame ver No sé Si es un Pathfinder Creo que si es un Pathfinder Porque Tienen las armas Ahí puestas ¿No? Déjame ver Aquí le hago daño A este Esto es un Ares Pensé que era Otra vaina Que venía ahí Pero no es un Ares Dos Déjame ayudar Aquí aunque sea Ya que los enemigos Están jugando atrás Pues que puedo hacer yo ¿No? Ya eso se me escapa A mí en las manos Porque mira Este tiene un arma Igual que la mía Este Este me pudiera matar Fácil 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 Pero como está Huyendo hacia atrás Pues ¿Qué puede hacer? Mira ves Así como este Me mata fácil Estoy tratando Más bien De jugar Lo mejor posible Con este robocito Ok Este tiene Uff Este viene Y me mató Pero yo siento Que funcionó Bastante bien Me metí hasta allá Y obviamente Que allá me iban A matar Porque Estaba metido Por una zona Donde te hacen daño Por todos lados Pero yo creo que Jugó súper bien Para haberlo metido Hasta esta baliza Creo que estuvo bien ¿No? Esto es un robot camper Tampoco hay que explicar Que va a ser un asesino Un tanque Pero siento Pero siento que funcionó Muy 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 bien Para haber sido El Jagger Que en lo personal Pienso que es el peor Robot T4 Para Liga Campeón Tengo el top De Jagger Tengo el top De Huck Que son los peores Robots Que pudieses tú Invertir recursos Hoy en día Pero bueno Cada quien con sus Vamos a ver si puedo matar Estrella Y lo peor es que Alguien más lo mató No fui ni siquiera yo Bueno Los enemigos Están jugando Muy atrás Yo creo que Falta alguien Esto es un Vegimo Aquí Que hace ese Vegimo Esperando que alguien Se asome Así como para ver Si le hago daño Pero que hace Esos son los manes Que no suman Bro ¿Te imaginas Que si hubiese un botón Que diga Denunciado por Manco Porque hace atrás Campeando En un mapa pequeño No más o menos Ni yo Utilizo el Jagger Que es camper De esa forma O sea Sé que no No va a dar la nota Entonces Imagínate Estos manes Ahí Este tipo Lleva rato Así Deja ser Lo veo con hacerlo Ahora Yo voy a sacar El Titán Yo creo que Ya con el Titán Puedo ir presionando Más cosas Pero aquí Hay un Doña Metralletas No mames Están Un poco Doña Metralletas Es que están Todos atrás Falta uno Bueno Es la típica Partida De hoy en día En campeón ¿No? No es sorpresa Yo me voy a poner Por aquí A ver si puedo hacer algo Creo que esto Es un Titán Si no me equivoco Y a ver si sale otro Titán ¿Ves? Algo así Sale una mina así Y no me parte Y yo lo parto No sé ¿No? Uff Este me puede joder Ojo Que este Uff Loco Este me puede joder Pero feísimo ¿No? No 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 A loco Este Este Doña Metralleta Era el papá De los papás Pero de los mancos Loco También si puedo matar este Que ni se dio cuenta Que yo estaba aquí Y si Ni Ese Ni me aplicó El pulso Electromagnético Un carajo Loco Ese Muromet Presumo que estaba Ahí campeando Supongo O sea Bajando de liga Porque es que No hay otra explicación Para esta clase De jugadas Loco O sea Por más que hay un Doña Metralleta Pues Puedes hacer algo En contra de mí ¿No? Él Él me fuese bloqueado Las habilidades Y me fuese matado El otro Metralleta Que no me mató ¿Y este manu Recibe daño? ¿Qué carajo? Loco Acerato Lo veo todavía Con eso Si Si recibe daño Bueno Ya esto se ha acabado Ros Estas son las partidas Los enemigos El campeón Creo que el Jagger Estuvo bien A mi parecer ¿No? Pero bueno Ya queda eso De parte de cada quien Ok Este man Lo matamos Aquí viene otro Y saca Bueno Si Tenía sonicas No vi que tenía Dije ¿Cómo me mató Loco? ¿Cómo me mató? Pero si Tenía sonicas Posiblemente Se me acercó Ahí Antes Y no me había dado cuenta Ok El Jagger Estuvo decente Quedamos en segundo lugar Jugué con el Jagger Luego Jugué con quien Con quien más No me acuerdo Con quien más jugué Ah Con el Che Luego el Titán Estuvo bien Yo creo que el Jagger Me ha sorprendido Déjame tu opinión En los comentarios Eso sí Como tú lo ves Así todo Super chetado Lo ves viable O no Yo No lo recomiendo Ojo Ojo No lo recomiendo 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 Ojo Gracias por ver el video.